Buenos días al profesor Richard, a los miembros del Comité Ejecutivo, que como siempre nos acompañan, a Nancy, a René Pérez Peralta, Miguel Ángel, Daniel, Feli Steven, Leoni de León, los representantes de los atletas ante el Comité Ejecutivo, Marco Benítez y Crisley de Hernández. Y un placer para mí, como presidente de la Federación, estar de nuevo hoy en este gran curso que está impartiendo el profesor Richard con la coordinación de la Dirección Técnica de la Federación Dominicana de Valor Humano. Saludar también a Graviel Vázquez, a Roberto Martínez y a Carlos, que son los miembros de la Comisión Técnica. Y felicitarlo por este curso y la gran cantidad de alumnos que tenemos. El primero tuvimos 100, pero tuvimos una pequeña, unos pequeños problemitas con la plataforma que solamente aceptaba 100 y teníamos en espera casi 200. Pero ya ese mismo día pudimos resolver con la plataforma y ya el día de hoy podemos aceptar 500 participantes. Creo que en poco tiempo tendremos más de 200 y pico. En nombre de la Federación, yo quiero felicitarlo a ustedes jóvenes. Primero porque para la institución, el deporte en la iniciación, en las escuelas, es fundamental porque hay que estar el verdadero desarrollo del deporte o de los deporte de cualquier nación. Segundo, hacer lo que le están indicando los compañeros de la Dirección Técnica porque ellos están haciendo un banco de datos porque este curso no es el primero. Seguiremos aportando más cursos como este y seguiremos trabajando todos los meses en la preparación tanto de los profesores de educación física como de los entrenadores de las asociaciones y de la provincia a nivel nacional. Así que me llena de orgullo estar aquí hoy, seguir con el curso, ver tantos participantes y nada, un fuerte abrazo y bienvenido. Sí, un momentito, profesor, antes de que usted inicie, déjeme informarle que se me escapó esto. Hoy la programación es de la siguiente manera. El profesor va a estar interviniendo durante 40 minutos de manera consecutiva y a los 40 minutos haremos el break para las preguntas. Por eso le voy a pedir que, por favor, desde ya, tomen su libreta a mano y cualquier cuestionante que surja en la exposición del profesor, usted la anote. Vamos a tener 20 minutos para hacer ese set de preguntas y respuestas. Por favor, observar bien para no repetir alguna pregunta que haya hecho un compañero y así podamos utilizar mejor el tiempo. Luego de esos 20 minutos de preguntas, el profesor va a continuar con 40 minutos más de exposición y ahí concluiremos. Entonces, para que tengan eso presente, recuerden una libreta, un lápiz, para que vayan anotando las preguntas que vayan a hacer en el break luego de 40 minutos del profesor inicial. Así es que, profesor, como dijo el presidente ayer, el balón lo tiene en sus manos, juegue con él. Bien, buenos días, bienvenidos a todos los participantes. Vamos a dar continuidad a la actividad que hemos empezado el día 19 y, por supuesto, vamos a hacer una pequeña rememoración de lo que hemos venido desarrollando. Recuerden que nosotros en la primera parte estuvimos trabajando con todo lo que es el sistema de selección deportiva. Hablamos de las diferentes etapas de este sistema de selección, desde la identificación, detección, hasta llegar a la propia selección. Y, posteriormente, recordarán que hablamos de los métodos, hablamos de los objetivos de cada una de las etapas, ya sea de la de iniciación, tecnificación, perfeccionamiento y la llegada a la maestría deportiva. Bueno, pues, posteriormente ya empezamos a entrar en materia con relación a lo humano en cuanto a las diferentes pruebas o los diferentes elementos que hay que considerar para hacer una buena selección deportiva. Nosotros queríamos significarle, nos quedamos en el día de ayer, perdón, en el día 19 en cuanto al análisis de las edades hasta llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud India 2026, que es el país que tentativamente se está pronunciando por asumir la sede de los Juegos 2026. Y que era realmente este trabajo, un trabajo que tentativamente debe trazar pautas, hacer estrategias para lograr hacer una identificación de los niños que estarán en el 2026, considerando que hoy estos niños tienen 10 y 12 años en sí, porque son niños que, perdón, las edades son tres años, en este caso llegarían con 16, 17 y 18 años a los Juegos Olímpicos de la Juventud en el balonmano playa. Pero por supuesto, el balonmano o cancha es una base que hay que considerar para estos niños que hoy no están jugando balonmano playa en esas edades. Bueno, pues entonces, yendo a la fase ya para lo que es la selección, nosotros tenemos que considerar en el balonmano las cualidades biométricas. Es decir, hay que tener en consideración las cuestiones de somatotipo, tener en cuenta la masa muscular activa. Yo le hablaba ayer precisamente de algunas de las características o perfiles en cuanto al somatotipo y así como a la parte física, la parte técnica que debe de tener un jugador para el balonmano. Y veíamos que hace unos años nosotros buscábamos jugadores que realmente eran de predominio ectomorfo. Pero hoy en día esto no sucede así. Hay jugadores de diversos tipos de somatotipo y son jugadores que hay que contarles con ellos. Nosotros hablábamos precisamente de Rolando Urio Fonseca, jugador de 1,93, 110 kilos y 110 kilos pura masa corporal activa. Entonces, eso es importante, considerar que los grandes volúmenes que tienen los jugadores también tienen que jugar con esa masa corporal activa y que ese peso realmente sea movible en el terreno. Porque de nada vale que tengamos un jugador con un X característica pero no tenga esa movilidad luego en el terreno. Bueno, ahí entraría el estado de salud, la estatura del atleta, la capacidad e inteligencia motriz. Y poníamos el ejemplo de la niña, la hija de Kobe Bryant, las capacidades psicológicas. Es importante la capacidad psicológica para soportar los grandes estrés que produce el deporte, el peso corporal de los atletas, el alcance, la envergadura, el tamaño tanto de la mano horizontal como transversal, índice córmico y la situación social. Fíjense que ya los elementos de selección se van haciendo un poco más específicos, que no habíamos visto ni el tamaño de la mano, tanto longitudinal como transversal al inicio. Pues bien, otra valoración se realiza en cuanto a las reacciones sensomotrices, acciones motrices complejas de rapidez, procedimientos y respuestas rápidas, agilidad motriz. Recuerden cuando hablábamos de tener velocidad y también tener agilidad motriz, una capacidad de pasar de una acción a otra con la mayor rapidez posible. Hablábamos de las habilidades de cooperación, porque estamos hablando de un deporte de cooperación-oposición, donde realmente si tú no te adaptas a las dinámicas de la cooperación-oposición, pues entonces no podrás trabajar para el equipo. Hablábamos del potencial de juego, la creatividad que tenga el atleta, las manifestaciones físicas, el dominio de las reglas. Fíjense que el dominio de las reglas, en el momento que entremos en la próxima temática, que es de iniciación deportiva, van a ver la importancia del dominio de las reglas y cómo el aprendizaje se traduce prácticamente a partir de las reglas. La actividad defensiva, el espíritu de cooperación, el sentido de colocación. Vieron el ejemplo de Rolando en el pivo, en su lanzamiento, la gran percepción espacial, espacio temporal, el sentido de colocación que está dentro de esto, las actitudes de tiro en el juego, la toma de decisiones. Estamos hablando de un deporte que tiene un predominio de las estrategias de anticipación y esas estrategias de anticipación son las que nos van a permitir luego en las intervenciones para toma de decisiones, cuando aplicamos la táctica como la apuesta operacional del pensamiento creativo dentro del juego, la resistencia aeróbica y anaeróbica, que van a ver la combinación cuando hablemos que es un elemento que hay que considerar cuando seleccionemos un balón manista, ya que nuestro deporte es fundamentalmente aeróbico, anaeróbico, láctico, láctico, en condiciones de fatiga, la rapidez de los movimientos, la fuerza rápida, diferenciación de los esfuerzos musculares, la agilidad, potencia de pierna, flexibilidad, coordinación, tolerancia a las cargas, en fin, una serie de elementos que nos van a permitir en este caso hacer una valoración más exhaustiva y más directa hacia lo que es el balón manista. Esta evaluación final tendrá una determinación del potencial de juego que tenga el atleta, el talento motor a partir del estudio de los indicadores motrices, los resultados, las valoraciones antropométricas son fundamentales. Recuerden ayer nosotros emitimos una frase que hablábamos de discriminación. Cuando nosotros decimos discriminación no es que discriminemos a un atleta que haga la práctica de una disciplina deportiva, es que tenemos que discernir en las características, es decir, los modelos que tengan esos atletas para una disciplina X. Y por eso pusimos el ejemplo de Yuri Bartamián, que jugaba a voleibol y era de levantamiento de pesas. Y al final hubo que discernir por una de las dos disciplinas, es decir, que ahí ustedes tienen un elemento para el proceso ya de selección en sí. Es decir, hay que tomar una definición, hay que tomar una decisión que sea bien sabia para ver a dónde están las mayores posibilidades de ese atleta. Y por último, los resultados de estudio de las condiciones psicosociales de los familiares. Les voy a decir algo. Generalmente en los estudios que se han hecho psicosociales, los mejores atletas salen, emanan de familias numerosas. Eso es un elemento que hay que considerar y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta que en la parte psicosocial, también en la parte psicológica, hay que considerar que es importante que los atletas tengan un extra de campeones. ¿Qué es el extra de campeones? Nos va a dar la victoria en un momento determinado. Cuando estamos jugando dos equipos que tienen prácticamente el mismo nivel técnico-táctico, se impone la preparación psicológica y ese nivel de extra de campeones que tengan los atletas. Y entonces, fíjense bien, hasta aquí era la ponencia con relación a lo que es selección de talentos deportivos. Ahora, fíjense bien. Esto es una pregunta que les voy a transmitir a todos. Vamos a hacer un ensayo. Ustedes van a ver mi correo y me van a mandar a mi correo ese ensayo, un ensayo pequeño, que van a hacer de la siguiente manera. Fíjense, yo les voy a poner en algún momento, que no va a ser hoy, pero ya vayan trabajando. Es decir, en su escuela, ustedes van a hacer la medición, que es algo un poco, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un poco virtual, ¿no? A la escuela virtual es que en un grupo de niños le hicieron la medición a un niño que tiene nueve años, mide 1,58. A ese niño le va a determinar la proyección de talla, porque aquí en la conferencia hicimos proyección de tallas. Fíjense, nueve años tiene el niño, ¿verdad? En esos nueve años, mide 1,58. ¿Ok? Entonces, le vamos a determinar la proyección de talla a ese niño. Y vamos, de acuerdo a la proyección de talla, vamos a sugerir si puede este niño tener condiciones para un deporte que requiera de la talla a futuro. Entonces, vamos a determinar proyección de talla de ese niño. Recuerden, 1,58 con 9 años, género masculino. Bien, entonces, bien, aquí termina esa ponencia y vamos a pasar a la ponencia de iniciación deportiva. Fíjense bien, cuando ustedes vean esta ponencia, algunos podrán decir, bueno, pero ¿por qué el profesor ha situado algunas cosas de psicomotricidad y que son propias de la educación física? Bueno, pues vamos a situar esto porque aquí nosotros, cuando trabajamos en lo humano, tenemos que trabajar todo en aras de aquello que el niño debe de tener para su momento de desarrollo ontogenético. Y de ahí le vamos a decir qué es ontogenético y qué es filogenético. Ahora, fíjense. Esta ponencia, que es de iniciación deportiva, es una ponencia que va del jugar exploratorio a la iniciación deportiva con aplicaciones prácticas al balonmano. ¿En qué se fundamenta? Bien, fíjense. Nosotros nos fundamentamos para esto desde las perspectivas y posibilidades que nos brinda la praxeología motriz. Ahora, miren qué es lo que es la praxeología motriz. La praxeología motriz es la ciencia que estudia la acción motriz. Ahora, consideremos aquí y comparemos con la música la praxeología motriz. ¿Qué estudia la música? Es una ciencia que estudia la armonía. Ahora, ¿quién es el que lleva el conocimiento de la lógica interna de la praxeología? Y cuando hablo de la praxeología, vamos a hablar de la lógica interna de las praxis físicas. En este caso, el balonmano, que es una praxis física. En este caso, es el praxeólogo, que es el que tiene el conocimiento de esa lógica interna. Un partido de balonmano lo puede estar disfrutando cualquiera y disfruta de un gol. Pero solo el praxeólogo, el que conoce, el que tiene un conocimiento profundo, sabe lo que está sucediendo, sabe cómo sucede esa lógica interna de la disciplina. Entonces, comparado con el músico, en este caso, que es el compositor, que es el que tiene el conocimiento y las leyes musicales. Luego viene el entrenador. El entrenador es la persona capacitada para dirigir esa praxis física, comparada con el director de un conjunto musical. Y por último, tenemos los atletas, que son los, en este caso, los jugadores, los que tienen las conductas de juego. Son los que cada uno van a componer una nota, ¿verdad? Con esa conducta para establecer un sistema y luego poder accionar en el juego. Que es el caso, el cantante, pero va a tener con él el que va a estar tocando la guitarra, el que va a estar tocando el violín y así sucesivamente. Es decir, entonces, la praxeología motriz es la ciencia que estudia las praxis físicas, los movimientos aparentes, intencionados y conscientes que realiza el hombre y los no aparentes. Estos aparentes, intencionados y conscientes como lanzar, driblar, bloquear, ¿verdad? Y los no intencionados y conscientes que son movimientos de prestar atención a la respiración relajada y a los ejercicios yoga. Ahora, todo esto lo estoy dando porque son elementos que fundamentan la propuesta que nosotros hacemos para iniciar el balón mano desde una óptica diferente. No como realmente se emplea en muchos países. Y ustedes van a poder caracterizar entre esta actividad que vamos a dar hoy y luego y luego lo que vamos a hablar de la metodología de la enseñanza para que hagan una diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías alternativas. Ahora, en este caso, Pierre de Parleval define a la praxeología motriz como la acción de la, como la ciencia de la acción motriz, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ahora, permiso, hay una, aquí me estaba molestando la, ya, dice, la, el corpus conceptual, la, es decir, la lógica interna son los sistemas de rasgos pertinentes de toda situación motriz. En este caso, la lógica interna a las disciplinas a las disciplinas nuestras lo va a dar la, los siete universales de Pierre de Parleval, ¿verdad? Aquí, en estos universales que lo van a ver más adelante, hay que tener en cuenta en esa lógica interna el vector informativo que es el, el vector del entorno, es decir, espacio, móvil, implemento, ¿verdad? Información de las personas y, todo ello bajo el control regulador del reglamento, es decir, el reglamento como elemento que estructura esa, esa, estructura la, la praxis física, en este caso, el balonmano como, como tal. Ahora, en la praxeología motriz, fíjense bien, la praxeología motriz tiene como, es un gran árbol, ese gran árbol, ella constituye propiamente el tronco de ese gran árbol, ¿verdad? Alrededor de las ramas encontramos el entrenamiento y la educación física, el entrenamiento estaría fundamentado en esas ramas por la fisiología, la biomecánica, la medicina, la gestión, estudiaría la economía, el derecho, la estadística y la educación física, la historia, la antropología, la sociología, la pedagogía, la psicología. Ahora, las raíces estarían dadas por la educación física, las prácticas en la naturaleza, las competiciones y las prácticas expresivas. Ahora, ¿es necesario? Yo pregunto y se lo dejo ya a ustedes para que lo contesten más adelante. ¿Se hace necesario para estudiar el deporte de todas estas ramas? Pues todas estas ramas, fíjense bien, todas estas ramas van a estudiar el hombre que interactúa con el deporte, pero la ciencia del deporte se la da lo que lo convierte en una convención, que es el reglamento del juego. Por eso yo digo que lo más importante para aprender una disciplina deportiva es precisamente conocer el reglamento o el juego en este caso. ¿Bien? Ahora, ¿en qué se fundamenta este paradigma? Este paradigma se fundamenta en el paradigma sistémico-estructural. Fíjense. Lo que vamos a ver es una actividad que es un sistema y este sistema se fundamenta desde el surgimiento del hombre, es decir, en el proceso filogenético. Este sería el proceso filogenético de desarrollo del hombre. Y nosotros hablamos de este desarrollo filogenético porque luego en el momento ontogenético que lo van a ver y van a ver el porqué, fíjense bien, ¿qué es lo que sucede desde los animales superiores en su momento inicial? Lo que sucede es que los animales superiores aprenden a cazar jugando. ¿Verdad? y ¿qué sucede con el hombre en ese proceso de desarrollo ontogenético? Pues bien, fíjense bien, en nuestra disciplina para poder llegar a adaptarnos como sistema y viendo el desarrollo filogenético del hombre, ¿quiénes lograron sobrevivir? Lograron sobrevivir aquellas especies que se adaptaron al medio. El hombre no compitió contra la naturaleza, el hombre aprendió a descubrir y a explorar a partir de su propio instinto neonato, del jugar exploratorio, es decir, nosotros aprendemos jugando elementos que hay que tener como base para cuando vayamos a construir nuestras propuestas pedagógicas. Ahora, observen esto, ¿verdad? Esto implica un desarrollo ontogenético que es el momento transversal de la vida, que es desde que nos formamos en el útero de nuestra madre, que se fecunda el óvulo, hasta la incorporación. Ahora, si nosotros observamos lo que sucede aquí, ¿verdad? Observamos que los primeros momentos de la vida son para aprender mediante un juego exploratorio, hasta llegar a jugar en solitario, ¿verdad? Con objetos, descubrir el mundo de los contrarios, descubrir a otros cuerpos y así sucesivamente hasta llegar a la praxis de una actividad deportiva reglada. Ahora, juegos y deportes como producto del actuar humano. Fíjense bien, ¿qué diferencias existen entre los juegos y deporte? Hace un tiempo yo estaba dando una conferencia y oí, o primeramente oí una conferencia donde se explicaba que el juego era liberal y que no, y que yo ponía a jugar los niños y que jugaran porque jugaran ahí, y que eso era una diversión y que no había reglas de ningún tipo. Bien, le voy a decir a usted una cosa, no existe actividad, juegos, en este caso, que no tengan sus reglas. La gran mayoría de los juegos tienen sus reglas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gran diferencia entre juego y deporte es que los deportes son convenciones y que esas reglas son creadas por instituciones como las federaciones, ¿verdad? Y los juegos que juegan los niños que no tienen reglas como convenciones pero tienen la regla de los que participan. Es decir, que los niños ponen sus propias reglas para jugar. Es decir, no existe juego sin reglas. La única gran diferencia es que uno es una convención y que esas reglas son institucionalizadas pero en el otro no. Ahora, miren esto que le estoy poniendo aquí. Fíjense, ¿qué sucede? Y nosotros tenemos que tratar de evitar. Debemos tratar de evitar por todos los medios que el trabajo que realizamos nosotros se convierta en esto. Se convierta en una actividad donde los métodos que emplean los entrenadores sean la causa de que más del 60% de los niños que abandonan un deporte lo hacen precisamente a causa de esos métodos. Porque los entrenadores piensan que los niños son adultos en miniatura. entonces pensemos en que desde la educación física tenemos que hablar de una educación física lúdica, creativa y positiva. Lúdica porque toda actividad que nosotros hagamos tiene que estar presente en el juego ya que es el elemento ancestral que nosotros tenemos. Es decir, jugamos desde que nacemos y aún estamos prácticamente envejeciendo y seguimos jugando y que sea creativo porque hay que dejar que los niños tengan creatividad en la actividad que nosotros desarrollamos. Y van a ver la importancia de la creatividad porque hoy en día el balonmano no es un balonmano de los años 85 cuando se jugaba con las jugadas creadas premeditadas. Hoy en día los jugadores de balonmano juegan y tienen una alta creatividad en un juego sabiendo cómo utilizar el espacio y el tiempo para sus acciones. Y positiva porque hay que respetar la forma en que cada cual realice sus acciones motrices. Estas acciones motrices que se van en la medida que hay un acervo nosotros tenemos que llamarla como conductas motrices. Es la conducta de los jugadores para dar con una intencionalidad para dar una respuesta motora. La idea es esta. La idea es que los niños sean felices con el juego. Es decir, toda actividad que nosotros hagamos es con esa idea. Sea con un balón de balonmano sea con una pelota creada por ellos o sea con una pelota aunque no sea de balonmano. Pero que sean felices a través del juego. Ahora, por ello es que ese juego que nosotros hagamos tiene un alto valor educativo. El valor educativo está dado a eliminar el egocentrismo en esos niños. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que al entrar en un deporte de cooperación oposición y como vieron ustedes en las elecciones es un elemento importante la cooperación para lograr formar a partir de todo también un ciudadano ¿verdad? que sea colaborativo en la sociedad. Ahora, aquí nosotros vamos a presentar algunas situaciones pedagógicas que debemos considerar desde el propio desarrollo del niño y que nosotros como vimos en las edades de 6 a 9 años como vamos a trabajar así tenemos que trabajar también nosotros porque no podemos olvidarnos de la psicomotricidad para llegar a la formación de la sociomotricidad y la psicomotricidad que parte del juego individual hasta llegar a la sociomotricidad el juego con dos o más niños o jugadores. Observen, aquí tenemos los juegos de naturaleza psicopráxica en situaciones de exploración en solitario. Fíjense, se comienza a jugar a descubrir con mi cuerpo jugar a experimentar con mi cuerpo que lleva la expresión corporal a explorar y experimentar con objetos. Viene después otra actividad que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestro programa que es libre para cooperar son juegos solidarios hasta llegar a juegos de confianza descubrir el mundo de los contrarios fíjense que empezamos a descubrir el mundo de los contrarios desde lo individual hasta lo grupal y lo van a ver paso a paso. Situaciones psicopráxicas de competición psico que quiere decir insólito es decir yo compitiendo contra otros pero en este caso sería individual. Juegos de oposición sin objetos situaciones situaciones sociopráxicas de oposición sin objetos pero ya aquí vamos entrando a lo colaborativo situaciones sociopráxicas de oposición con objetos juegos de cooperación oposición es decir todo esto nosotros debemos hacer antes de llegar al juego de cooperación oposición y este podría ser en este caso el juego de los 10 pases por decir algo ahora la conducta motriz en este caso son los movimientos observables y estos movimientos observables se realizan con una intencionalidad es decir todo lo que nosotros hagamos en un juego tiene que tener una intencionalidad que al mismo tiempo va a tener un significado para nuestros compañeros como para los adversarios y más adelante tendrán entonces la oportunidad de ver qué es el código gestémico y el código praxémico ahora como habíamos hablado desde la actividad anterior que le hablé de los universales nudomotores que esos universales nudomotores son los que le van a dar esa lógica interna a las praxis físicas en este caso vamos a ver hacia el balón humano cuáles serían nuestros universales nudomotores que tenemos que considerar para la enseñanza como le digo la enseñanza de cualquier juego de aproximación al balón humano hasta llegar al balón humano ahora los universales nudomotores son modelos operativos que representan la estructura básica del funcionamiento de todo juego deportivo y contienen su lógica interna y siempre estarán presentes de manera subyacente y se manifiestan en el funcionamiento ludomotor de cualquier praxis física que hagamos ¿verdad? ahora el primer universal sería la red de comunicación motriz ahora esa red de comunicación motriz es con quién y cómo nos relacionamos en el juego fíjense esas situaciones motrices que se dan en esta red de comunicación tiene situaciones de comunicación y tiene situaciones de contracomunicación imagínense ustedes que nosotros enseñemos el balón humano como se enseñaba antes el balón humano de las jugadas vamos a hacer la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 podrían llegar a establecer 1240 combinaciones para jugadas en el juego pues mire usted puede empezar de la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 cuando vaya por la 20 usted no sabe después ni se acuerda de ninguna porque en el juego este nuestro que se establece entre una comunicación nuestra donde nos cooperamos para atacar y cooperamos para defender al mismo tiempo tenemos que contracomunicarnos entonces vamos a hacer por simetría axial una combinación para que ustedes vean miren fíjense bien esto 1 por 2 es igual a 2 combinación de 2 jugadores 2 por 2 yendo yendo del 2 que nos dio el resultado por 2 que es el que pertenece ahora serían 4 en la tercera 3 por 4 del resultado serían 12 pero como entra un cuarto jugador 4 por 12 combinaciones que se pueden hacer entre los jugadores que van hasta aquí entre los 3 anteriores serían 48 5 por 48 entrando el quinto jugador serían 240 combinaciones y cuando entre el sexto jugador serían 240 serían 6 por 240 que serían los 1240 combinaciones imagínense ustedes que nos pongamos a entrenar en función de esas combinaciones es por eso la importancia del juego creativo de los jugadores del por qué no del por qué dejar la creatividad desde ese proceso que vamos haciendo en el propio desarrollo ontogenético del niño para que cuando llegue el momento de los juegos de cooperación oposición sea creativo entonces evitar que nosotros como entrenadores estemos dirigiendo el partido desde afuera ¿verdad? nosotros desde afuera dirigiendo un partido y diciéndole lo que tienen que hacer entonces no nos prestan atención verdaderamente a nosotros y si trabajamos con una metodología tradicional peor ¿por qué? porque harán los movimientos a las acciones motrices entre entre paréntesis la técnica esa técnica la harán a la perfección pero cuando le salga un jugador entonces no saben qué hacer ahora bien viene el próximo que es la red de interacción de marca en la red de interacción de marca es qué hacer para ganar bueno nuestro deporte tiene una red mixta una red antagónica es decir en esa red antagónica el éxito de juego se puede conseguir mediante acciones de marca de cooperación y de oposición después viene el sistema de puntuaciones ¿cómo es el sistema de puntuaciones para el balón humano? fíjense nosotros tenemos dos tiempos de 30 minutos para juegos oficiales mayores de 16 años ¿verdad? un partido dura 30 minutos con 10 de descanso ahora la red de aciertos o puntos conseguidos por los jugadores en nuestro caso tiene un sistema que es puntuación y tiempo límite es decir a los 60 minutos cuando termina el partido gana aquel equipo que más goles tenga ¿verdad? ahora lo próximo sería lo próximo sería la red de cambios de roles sociomotores que es un viaje más es decir es viajando a través de juego ¿cómo vamos a viajar todavía no es un viaje más profundo? es decir es un conjunto de comportamientos motores que en un juego deportivo están asociados a un estatus sociomotor concreto el balonmano tiene dos roles sociomotores y que después lo van a ver en la regla la función que tiene el jugador de campo y la función que tiene el portero ¿al portero puede entrar como séptimo jugador en un partido? sí porque se lo permite la regla pero el rol del portero es el portero nadie puede entrar a la portería menos que sea autorizado en un cambio que tenga que salir el portero y sea autorizado el jugador ¿verdad? bueno eso lo vamos a ver cuando toque el elemento de la regla aspecto reglamentario ahora continuamos continuamos en la red de cambios de sus roles sociomotrices estos sus roles sociomotrices que es un viaje más profundo en el juego ¿verdad? son los sus roles sociomotores que están relacionados con los pasos de un rol a otros y que lo autoriza la regla ustedes van a ver cuando hablemos en la parte de la metodología que podemos hacer es decir después que estamos en posición del balón ¿verdad? ¿cuántos pasos podemos dar con la pelota? ahora en ese viaje un poco más profundo existen los sus roles siguientes que son los roles los sus roles que están asociados al jugador que está con el balón y aquellos que están asociados a los jugadores del equipo que posee el balón y que no están con el balón y a los el equipo adversario que no está en posición del balón es decir hay tres sus roles sociomotores que en el viaje más profundo del juego que nosotros debemos de conocer fíjense si nosotros desde el punto de vista praxeológico enseñamos el balón mano lo vamos a enseñar en un nivel de profundidad mayor y vamos a tener en consideración que ese nivel de ¿cómo se llama? de profundidad es un nivel de profundidad que lo vamos enseñando para que los niños y niñas que están iniciando el deporte puedan pensar en el juego es decir ¿qué yo puedo hacer cuando estoy con mi equipo que está en posición del balón y que yo no debo de hacer y qué debo de hacer cuando estoy con el equipo mío que no está en posición del balón y cómo puedo cooperar bien y entrando fíjense bien vamos a entrar en algo que se llama el código gestémico fíjense el código gestémico está directamente relacionado con las actitudes con las mímicas los gestos y los comportamientos motores puestos en práctica para transmitir una pregunta indicación o orden táctico ¿verdad? o relacionado como simple situación de la palabra y voy a a darle un ejemplo de esto para hacer un y pasar a las primeras preguntas fíjense en el código gestémico que quiere decir no grites que no te oigo miren la jugadora que levanta la mano ¿verdad? y le transmite a la otra jugadora la intencionalidad de recibir el pase ¿ok? fíjense levanta la mano el señal de dame el balón nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a jugar a partir de ese código gestémico que los movimientos míos y cuando hablé de conducta motriz es que tengan un significado una intencionalidad para nuestros compañeros pero entonces tiene que haber conductas o estrategias perdón de anticipación para que me pueda llegar el balón y esas conductas de anticipación o esas perdón estrategias de anticipación tenemos que nosotros trabajarlas hacer que se piense en el juego ¿eh? ¿cómo le transmito a mi compañera que quiero un pase o a mi compañero ¿dónde debo situarme para que me llegue el balón? ¿verdad? bien entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque a posteriori entramos en el código praxémico que es precisamente la descodificación del código que nos están señalando a nosotros entonces profesor Gaby le damos la palabra al grupo muy bien muy bien profesor vemos ya entonces que cumplimos el primer ciclo como le dije al principio jóvenes es el momento de ustedes iniciar la sección de preguntas tenemos 20 minutos es decir a las 11 y 35 el profesor va de nuevo a retomar el profesor va a tomar un vaso de agua en lo que yo veo las preguntas que los jóvenes elaboren y usted la contestará así que muchachos muchacas jóvenes casi no jóvenes esperamos por ustedes recuerden le reitero recuerden lo de la cámara y lo del micrófono deben de estar apagados bueno aquí viene la primera pregunta profesor pregunta Rudy Florian ¿qué son las reacciones sensomotrices? bien lo primero que tenemos que hablar de las reacciones sensomotrices las reacciones sensomotrices están precisamente relacionadas con las capacidades sensoriales nuestras ¿verdad? nosotros tenemos diferentes formas de percibir la realidad al percibir la realidad y bueno en este último ejemplo que estamos aquí una reacción sensomotriz está nadada precisamente por ese nivel de información que se nos da a nuestros órganos sensoriales ¿verdad? entonces uno la vista no es necesario ¿verdad? no es necesario hablar para yo señalar lo que lo que intencionalmente debería suceder es decir las reacciones sensomotrices están dadas precisamente por las informaciones sensoriales que tenemos para dar una respuesta motriz adelante Gaby Michael Michael Andujal Méndez le hace la siguiente cuestionante en lo referente a los niños ¿de cuánto tiempo sería el juego y de cuánto sería el descanso? esto puede variar primero tiene que variar con relación a la categoría ¿verdad? fíjense lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que hacer primero valoraciones de las capacidades que tienen nuestros niños es por eso que la educación física sin test yo no la veo buena porque yo tengo que saber cuál es el nivel físico que tienen nuestros niños para poder decir bueno si yo voy a jugar un juego que va a durar 10 minutos que debería ser un juego asequible en el tiempo ¿verdad? si yo no tengo el desarrollo de la capacidad aeróbica si yo en 5 minutos no logro un estado estable a nivel de albiolo pulmonar de la respiración entonces imagínense este se me va a dar el juego muy largo yo tengo que tener en cuenta ese nivel de capacidad de un juego que puede estar entre los 10 y 15 minutos es bueno para los niños ahora recordemos también que en dependencia de cómo sea asimilado el juego por los niños también nos va a dar la duración del juego ¿por qué? porque podemos hacer un juego que no es interés de los niños y se van a desmotivar entonces hay que considerar que en ese juego que vamos a dar hay que determinar funciones en los niños ¿verdad? imagínense que tengamos un niño que sea gordito otro niño que sea delgado es decir hay que darle funciones a los niños hay que saber cuándo vamos a sustituir un niño por otro ¿verdad? es decir que hay que tener una gran observación pero los juegos bien bien entre 10 y 15 minutos el tiempo es óptimo es bueno muy bien le hace una pregunta en sentido general desde su punto de vista pregunta Miguel José Felipe ¿cuál es más importante? ¿el juego o el deporte? pues mire lo primero que tenemos que ver es que nuestra vida y estamos hablando precisamente que esta conferencia se basa en el jugar exploratorio como el elemento ancestral que nos desarrolla a nosotros y estamos hablando de la teoría de los sistemas desde el punto de vista filogenético a lo largo de la vida el momento transversal de la vida el juego es la actividad más importante que tiene el ser humano las praxis físicas de competición es lo que le secunda y ustedes van a ver después en la metodología que vamos a plantear las tres etapas en la iniciación deportiva las tres etapas para llegar al deporte en sí lo que nosotros vamos a plantear entonces yo sitúo primero que todo el juego como el elemento más importante en nuestra vida bien profesor mire esta preguntita cuando usted la responda yo la voy a pedir a los participantes que tomen una libreta en la mano para que escuchen las recomendaciones que usted va a hacer porque yo considero que esto es importante dice Rudy Alberto Regalado ¿cuáles juegos recreativos o pre-deportivos son los más recomendables para combinarlo o relacionarlo al balonmano? bueno yo fíjese bien yo le puedo responder esa pregunta de este instante pero yo desearía que observaran la conferencia completa hasta que termine porque le voy a dar respuesta y le voy a dar una respuesta que además la van a poder la van a poder ¿cómo se llama? llevar a la práctica yo puedo decir muchos juegos muchos juegos fíjense los juegos tradicionales que hoy en día se juegan los niños de aquí de Dominicana juegan los niños de mi país o juegan los niños de la China o Estados Unidos cualquier país del mundo todos los juegos se pueden acondicionar con aproximación al balonmano basta tener un balón en la mano por ejemplo un juego muy sencillo policías y ladrones es decir un grupo de policía con la pelota ¿verdad? le cae atrás a los ladrones cada vez que lo tope con la pelota y pasándose la pelota a los policías por supuesto cada vez que lo tope el ladrón pasa al equipo de los policías luego se invierten los roles los ladrones se tienen que convertir en policía y así sucesivamente es decir mucho juego miren yo ideé un juego que se llama balón béisbol es el balonmano por ejemplo lanzando la pelota el béisbol jugándolo lanzando la pelota con la mano yo puedo lanzar la pelota si yo corro hacia primera los corredores se desplazan de primera para segunda y de segunda para tercera pero si yo lanzo y corro hacia tercera los que están en base tienen que correr en sentidos opuestos ¿verdad? y así sucesivamente es decir es la combinación es la creatividad que vamos a tener para hacer un juego en dependencia primero de ese nivel que el niño pueda aceptar del juego como le puse anteriormente el juego en solitario el juego con compañeros ¿verdad? el juego de oposición hasta llegar a la cooperación y oposición pero vamos a llegar vamos a darle tiempo para que lo puedan ver ok vamos a hacer rapidito porque tengo 15 preguntas y tenemos ya el tiempo va corriendo dice Tomás Fígaro y José Alfonso ambos la misma pregunta ¿a qué edad puede un niño empezar a practicar balonmano como deporte? bueno fíjense bien hay mucha experiencia hay mucha experiencia muchos están trabajando balonmano sobre los 6 años pero esta persona que está aquí la investigación que tiene es a partir de los 8 años y si nos ubicamos en los procesos de la psicomotricidad y la sociomotricidad se comienza a trabajar a trabajar a trabajar así le digo en cooperación oposición de competición a partir de 12 años de 10-12 años ¿verdad? pero en 8 años yo lo noto factible bien Paola Hernández y Hannah en Canazón hicieron una pregunta relacionada a los juegos recreativos y pro-depositivos para combinarlo con balonmano ya usted contestó eso pero le menciono para que ellos observen más adelante lo que usted dijo que va a exponer en otros puntos entonces María Andino pregunta ¿qué pasa cuando un niño o una niña de 16 años entra a una selección sin tener la preparación que lleva un atleta ya de alto nivel de balonmano? bien ahí hay un problema fíjense bien hay una cosa que se llama efectos de cargas acumuladas ustedes y ustedes recuerdan la tabla que yo le puse ayer cuando hablé del método de los fundamentos ¿verdad? cuando le hablé de aprender a entrenar de entrenar a entrenar de entrenar para competir y de entrenar para ganar si usted no tuvo los fundamentos entonces 16 años hay que estar trabajando los fundamentos que no lo trabajó en el momento de los fundamentos es decir esa es la 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 cuestión es decir hay un déficit que lo va a tener a los 16 años y si nosotros no jugamos no hacemos el trabajo que está puesto aquí en estas situaciones pedagógicas que ustedes vieron pues entonces vamos a encontrar una persona que va a tener muchas dificultades para jugar porque no fíjense bien porque no se ha adaptado la vida es un proceso de adaptación no se ha adaptado a dinámicas grupales no ha adaptado no tiene las conductas motrices las vivencias esas vivencias que le hacen tener una conducta motriz verdad no desarrolla lo sensorial como para las para las acciones especializadas del deporte entonces eso hay que considerarlo adelante pregunta Rudy Florian ¿qué son funciones pedagógicas profesor? ¿qué son? funciones pedagógicas funciones o situaciones funciones bueno ok pues yo no la tengo como funciones la tengo como situaciones pero las funciones pedagógicas están encaminadas a lo que tiene que emplear el profesor en métodos en procedimientos en el trabajo orientador y pedagógico que tiene que llevar a cabo y que tendrá que tener un perfil para poderlo desarrollar entonces esas funciones pedagógicas están en el desarrollo también de las propias competencias que hayan sido formadas en el individuo para luego poder llevar la educación y la inclusión Adalberto Espina solo le hace una cuestión pero yo le voy a contestar a Adalberto que le voy a dar luego su número para que se comunique con usted a través del correo porque ya esto es más un análisis que una pregunta así que Adalberto más adelante te voy a poner en contacto con el profesor Rafael Ramiro Polanco le pregunta que si es posible que en una plena jugada un jugador haga el rol de jugador de campo y luego pase al rol de portero bueno siempre y cuando la situación se lo permita por lo que permite la regla verdad es decir que salga el portero y que sea autorizado a entrar a la portería pues no hay problema pero tiene que ser autorizado en este caso Luis Alberto Nolasco profesor le pide una clara perdón que no puede entrar porque él quiere entrar a la portería porque si entra a la portería automáticamente es una violación del reglamento pierde la pelota el equipo si y si está en posición de tiro es penalti ok discúlpame que lo interrumpí Luis Alberto Nolasco profesor le está pidiendo que aclare de las mismas combinaciones en el juego eso también vamos a ponerlo a que converse con usted más adelante porque ya eso es muy extenso y no nos va a dar el tiempo por favor vamos a hacer preguntas que sean del tema y simple de contestar porque si es un análisis que hay que hacer nos vamos a llevar más de los 15 minutos entonces pregunta eh Fleury Zanussi eh ella tiene un niño que cumple con todas las condiciones físicas pero tiene una enfermedad patológica eh por por decir falsémico que si es posible que pueda practicar balón mal lo primero que le voy a decir a un poquito yo soy un poquito en este en este caso un poquito estricto el que está autorizado es el médico no soy yo el médico es el que autoriza a si un niño que tiene una determinada patología puede practicar una disciplina deportiva es decir no puedo yo someterme a eso porque me puedo complicar es decir se lo digo estoy hablando como el profesor que hace la pregunta es decir yo no lo haría primeramente que el médico lo autorice y por supuesto los padres no ajá bien Rudy Alberto Regalado dice sería recomendable mezclar niños y niñas en una práctica de valor humano escolar sin problema de ningún tipo miren hacia los hacia los 11 o 10 años es que se vienen a ver diferencias de los niños en la fuerza de brazos pero antes la fuerza de pierna prácticamente similar y es decir porque debajo de esa edad yo puedo jugar niños y niñas sin problema de ningún tipo el juego mixto además en el deporte educativo que están en la escuela debería de haber prácticas mixtas si pregunta María Rosa cuando yo sé que debo sustituir un niño por otro de que me puedo guiar bueno lo primero que le voy a decir es que tiene que conocer las características del niño hay que ver si está cansado si está fatigado pero una de las cosas que le voy a decir porque un niño cometa errores en un partido no lo saco del juego porque puede haber errores que sean prematuros y puede tener algunos problemas porque no sabe jugar porque no lo hemos enseñado a jugar no tiene esas habilidades y cuando va a aprender a jugar ahora vamos a ver si tenemos una competencia oficial ¿verdad? porque si tenemos una competencia oficial y yo tengo que ganar porque me lo están exigiendo que tengo que ganar entonces ya yo tengo que saberlo yo tengo que saber cuáles son mis piezas fundamentales ahora yo como federación crearía un reglamento especial para la competencia porque si tú llevas a un niño a la competencia tiene que jugar crearía una regla para la competencia en que al menos juegue cinco minutos del partido eso sí Ángel José Bautista le hace una pregunta que yo se la voy a devolver a los técnicos de educación él pregunta pero no la conteste usted profesor quiero que la contesten los técnicos a él él dice ¿por qué el mal humano no es un deporte curricular? pónganlo al día por favor los técnicos que conocen la información para avanzar simplemente dice acá Emanuel Rosario ¿cuáles son los países donde se practica el mal humano? ah no le conteste Emanuel para que él lo busque a través de las redes por favor profesor porque es una pregunta que es universal pregunta Michael ¿cuál test de actitud física nos recomienda usted para evaluar a los niños? bueno recuerden lo que yo le dije ayer ahí hay unos test que son test generales esos test generales son test que nos pueden dar a nosotros indicaciones hacia qué disciplinas podemos orientar un niño ahora recuerden que yo le hablé de poder correlacionar los resultados de un test si me da que un niño es de fuerza rápida predominante producto a que el test es bueno en rapidez es bueno en los lanzamientos es bueno en los saltos entonces yo tengo podría orientarlo hacia una disciplina de esas al igual que si hay uno de mucha resistencia o buena resistencia entonces lo remitiría haciendo deporte de resistencia pero recuérdense que después viene el análisis de la multipotencia deportiva latente porque se pueden ver influenciadas por fenómenos exógenos es decir de origen ambiental de origen histórico sociocultural de que un niño tenga cierta potencialidad en algo que realmente no lo debería de tener por su tipo de fibra por la parte fisiológica de él ¿me entiendes? bien pregunta Marbella Drugan ¿cuál sería el mejor método sin que se pierda la esencia del valor humano y no sea demasiado para el niño? ella se refiere cuando ella como educadora de niños de 4 5 y 6 años intenta incurrir dentro de la enseñanza del valor humano en esos niños ¿cuál sería el mejor método sin que ellos pierdan la esencia del valor humano y que el niño no vaya demasiado esforzado? vamos a dar vamos a terminar la conferencia y que ella elija el mejor perfecto muy buena respuesta tres preguntas y concluimos tengo 30 mensajes no sé si son preguntas a los 30 pero luego voy a pedirle profesor que usted autoricen a que ellos tengan su correo electrónico le envíen ahí las preguntas que han hecho acá siempre pensando en no repetir porque hay muchas que han repetido la misma pregunta que yo te he contestado meramente porque quizás no han puesto la atención adecuada o no han escuchado bien su respuesta donde pueden estar ya contestadas cualquier gestión voy a hacerle tres preguntas y vamos a concluir ahí dice acá ¿se puede involucrar un niño en el valor humano y ya usted lo contestó con algunas discapacidades físicas ya usted contestó eso ya lo demás son opiniones que ellos han estado dando y la última pregunta es como de juego dice en una situación como algo esto es un análisis el portero salió de su espacio casi al llegar al centro de la cancha y tuvo un choque con el jugador y lo que hizo fue sacar con tarjeta roja al portero ya que el choque fue un poco riesgoso estuvo bien de mi parte ah él es un álbitro Rudy Alberto regalado parece que concurrió esa jugada yo creo que me permite contestarle en vez de hacerle la pregunta a usted debe de dirigirse al área técnica de la federación donde tenemos un cuerpo de árbitro un encargado nacional de la regla de arbitraje Gustavo García y un cuerpo de árbitro capacitado que pueden darle respuesta a esa cuestionante pues ahí discúlpenme bien siempre que se ponga en peligro el jugador en cualquier lugar del terreno pues y que el árbitro haya apreciado que hay una violación del reglamento donde se ponga en peligro ya te digo al jugador del estado físico el jugador físico pues si el árbitro decidió pues tarjeta roja hacia afuera y si depende de cómo fue la situación que le saque el azul y que le haga para que no juegue el próximo partido y se juegan con inferioridad numérica y por último y aquí concluimos puede un jugador de baloncesto jugar balonmano al mismo tiempo pues le voy a decir algo puede muy bien pero se van a percatar que hay interferencias en los hábitos motores el jugador del baloncesto lo primero que agarra la pelota y hace es dreamviar y nosotros lo primero que hacemos es caminar y luego pasar y caminar o aprovechar el drible unitario y avanzar y después pasar lanzar o crear una situación ventajosa para otro jugador es decir lo que nos permite la regla ahora si usted como jugador baloncesto ah otro detalle en la gran mayoría de los casos los jugadores de baloncesto entran con las rodillas por delante y los balonmanistas no los balonmanistas entramos con las rodillas al lateral para evitar lo que es falta en el ataque si bien entonces concluimos ahí el break de las preguntas voy a pedirle ahora a usted que haga un break rápido y sencillo en lo que Roberto por favor damele algunas informaciones a los participantes que están ahí que han incumplido con alguno de los mandatos que hemos solicitado Roberto estás en el aire entiende el micrófono Roberto sí sí Gabriel dime repíteme que no escuché vuelvo y te repito que le diera una recomendación a los participantes lo que profesor tomaba un break para su garganta sí la recomendación es que hemos estado reiteradamente pidiendo que pongan su nombre y apellido y todavía hay personas que solamente salen con el nombre igual hemos tenido que mandar a la sala de espera a personas porque todavía siguen entrando con nombre de equipo y hasta con seudónimo entonces al momento nosotros hemos llegado hasta 142 participantes pero han estado saliendo algunos la recomendación es que el que está sin esa situación que lo cambie para la próxima sesión que por favor todo el mundo entre como le estamos pidiendo porque para nosotros llevar la asistencia y darle seguimiento a cada uno de ustedes en el futuro para el curso que continúa de este mismo tema que es iniciación y hay gente también que mantienen micrófonos incendidos y la administración les ha estado pidiendo que por favor apaguen los micrófonos por eso es que escuchamos algunas veces ruidos innecesarios cuando el profesor está hablando entonces para que todos podamos tener una mejor recesión de lo que se está diciendo por favor apagar los micrófonos reiteradamente lo hemos estado pidiendo y también le hemos enviado mensajes los mensajes que le enviamos en el día de ayer era precisamente diciéndoles cuál era el protocolo porque somos tantas personas que estamos dentro de esta aula que si no llevamos esos controles lamentablemente no podemos sacar lo que queremos sacar de este curso que es que todos podamos escuchar bien lo que el profesor está diciendo lo que el profesor está explicando y que cada uno de nosotros como participantes del curso pueda sacar lo mejor de este curso esa es la recomendación que le tenemos muy bien profesor ya puede tomar recuerden que esta presentación de hoy se le enviará en el transcurso del día a todos aquellos que hayan enviado todas las informaciones que se le ha solicitado para tenerlo como contacto así que profesor es todo suyo ok bueno continuamos y welcome bienvenidos nuevamente a la segunda parte miren para todos les recomiendo que en la misma presentación que tienen ustedes ahí está mi correo electrónico es decir que todos me pueden escribir no hay problema estamos a la orden para poder darles respuestas personalizadas pues bien vamos a entrar a las aplicaciones prácticas de los humanos fíjense que todo lo que nos antecede aquí es importante para que podamos aprender el valor humano fíjense mostraremos el aprendizaje desde la óptica de dos metodologías hoy es la introducción para que cuando vayamos a la metodología veamos lo que es el modelo ideal versus situaciones simplificadas de luego que es lo que nosotros proponemos para aprender el valor humano mire qué es lo que es el valor humano pues el valor humano es una convención convención quiere decir que es una creación es una creación de cooperación oposición que es reglamentado institucionalizado sin las federaciones no puede existir el deporte es decir las federaciones son las que se ocupan de institucionalizar las disciplinas deportivas trabajar en cuanto a la reglamentación de las disciplinas que son las que le dan la vida a a nuestras disciplinas es un deporte que se realiza sin incertidumbre del espacio físico pero con incertidumbre de las estrategias de anticipación como ya le había hablado anteriormente es aeróbico anaeróbico láctico láctico en condiciones de fatiga quiere decir que estos aspectos que están aquí nosotros debemos considerarlo cuando vamos a entrenar el balonmano para saber que estamos entrenando y no pretender enseñar a nadar a nadie en dique seco nadie aprende a nadar en dique seco por lo tanto en el balonmano hay que aprender desde la actividad jugada ahora fíjense muchos cuando van a realizar algo no se ubican en los conceptos hay que ubicarse en los conceptos fíjense nosotros analizamos conceptos de estos autores que están aquí por cierto ayer hablaba con Juan de Dios Román un amigo mucho lo deben de conocer de la federación española de balonmano ya jubilado desde el año 2017 gran amigo del balonmano pues bueno nosotros arribando a es decir arribamos desde nuestro punto de vista a un concepto para poder iniciar el balonmano desde desde lo que nosotros queremos como situaciones simplificadas de juego y este concepto le va a decir a ustedes cómo vamos a enseñar el juego fíjense el balonmano es un acto ritual es decir es el acto perdón el balonmano no la iniciación deportiva es un acto ritual donde hacemos contacto con el balonmano según los autores es con uno o varios deportes o sea que coincido pero yo le pongo que es toma el contacto con el balonmano en el proceso de enseñanza aprendizaje los niños comprenden los bloques básicos bloques básicos porque nosotros enseñamos luego así como mismo evoluciona el juego evoluciona merced de pase recibo desplazamiento y lanzamiento eso es un bloque de enseñanza yo no divido en unos años atrás dividía la enseñanza para aprenderla es decir la metodología era dividida ahora no ahora la enseño en bloques esos bloques básicos pero a través de reglas y principios del juego que le permiten solucionar problemas tácticos es decir que el aprendizaje se hace en función de las reglas de los principios del juego y de problemas tácticos a solucionar y tener una adecuación de sus conductas motrices a la estructura y lógica interna de un deporte del deporte en este caso del balonmano fíjense hablábamos de conductas motrices y estructuras funcionarias y lógica interna en la identificación ¿verdad? de los niños con condiciones si no adaptan esas conductas motrices a la estructura y lógica interna del deporte pues entonces no logramos que los niños inicien ese deporte porque van a querer pasar a otra actividad entonces el momento que la iniciación deportiva culmina es cuando usted tiene independencia para jugar una disciplina deportiva pero esa independencia para jugar la disciplina deportiva requiere de que esas conductas motrices se adapten a esa estructura y lógica funcional de nuevo y cuando hablamos de conducta motriz recuerde que son las acciones que son observables y que tienen una intención es decir usted se va a adaptar va a hacer esas acciones motrices y que van a tener una intencionalidad pero eso usted no lo logra si su psiquis no se adapta a ese juego en este caso la dinámica del juego es una dinámica basada en la teoría de los sistemas ahora acerca de la edad cuando es perdón acerca de la edad para iniciar ya va un momentito aquí hay una aquí hay algo que no ah no condiciones acerca de la edad como digo condiciones acerca de la edad déjenme decirle que esta lámina no es de la edad la edad que yo propongo es los 8 años hay muchos autores que tratan desde 6 y 7 años pero en nuestra propuesta es 8 años ahora aquí está un momentito miren perdonen perdonen que esta lámina tiene un problema oye fíjense me cambió la configuración pero me cambió la configuración pero más no las ideas que hay que considerar durante la iniciación deportiva bueno durante la iniciación deportiva hay que considerar el individuo que aprende ya de eso hemos ido hablando hay que considerar la estructura de la actividad como se estructura cuáles son los objetivos que se pretenden que tiene que ver con las diferentes etapas que lo señalamos en la tabla y cuáles son los planteamientos metodológicos esos planteamientos metodológicos responden a lo que planteó la pregunta una profesora o un profesor anteriormente ahora vamos a ver la edad fíjense la edad óptima para la iniciación deportiva aquí hay diferentes autores fíjense que muchos plantean desde 8 a 10 años y dicen hasta los 18 y 20 años recuerden el ejemplo de Julián Durañona que yo le hablé en el día de ayer el cubano perdón el día 19 ahora miren estos autores que plantean este es Joaquín Barrio y Ranzola ellos plantean que de 5 a 6 años es una edad muy prematura para mí ahora yo planteo que la edad óptima está entre los 8 y 10 años que es cuando usted ya tiene elementos de la sociomotricidad y que debe desarrollarlo y que la educación física juega un papel importante en eso aquí respecto a las diferentes etapas de iniciación deportiva fíjense hay autores que plantean hasta 7 etapas 7 etapas para iniciar una disciplina deportiva yo planteo tres etapas para iniciar una en la etapa de iniciación tres etapas y las vamos a ver seguidamente ahora cómo se lleva el proceso de iniciación deportiva fíjense el proceso de iniciación deportiva se lleva a un nivel recreativo esas son sus dimensiones a un nivel educativo y a un nivel de rendimiento o elitista o competitivo que es cuando le dije ayer lo discriminativo que tiene el deporte de rendimiento que al mismo tiempo es nocivo para la salud y esa pregunta se la tienen que responder ustedes mismos porque el deporte de alto rendimiento es nocivo para la salud ahora fíjense bien que este deporte a nivel recreativo tiene que estar en la escuela y a nivel educativo toda la actividad que nosotros hagamos en la escuela tiene que ser lúdica creativa y positiva ahora ya aquí lo vimos que son los factores que intervienen ya lo dijimos antes tenemos que esa lámina hacerle su ajuste ahora aquí entramos a los modelos y la persona que preguntó el método fíjense los métodos tradicionales son aquellos métodos que son un poco aburridos en la práctica de cualquier disciplina deportiva ¿por qué? porque esos métodos están distantes del juego entonces nosotros planteamos en el año 1990 y me parece que si Carlos González está aquí creo que lo vi a Carlos González una vez que en Camagüey dimos una conferencia pero fue sobre preparación física pero hablamos sobre la metodología en los años 90 ya habíamos trabajado sobre una metodología para enseñar el balón mano en una dinámica simple y en una dinámica compleja donde comenzábamos a trabajar la técnica luego habilidades aisladas que ustedes van a ver en algunos ejemplos cuando nos toque hablar de ya la metodología en sí ¿verdad? luego uníamos esas habilidades las combinábamos llevarlas a complejos de habilidades que es lo que hoy en día trabajo yo como bloques de enseñanza para enseñar la táctica individual después para llevarlo a la táctica grupal y de esta pasar a la táctica de equipo y luego jugar el balón mano con todo este arsenal que hemos venido trabajando ¿verdad? ahora aquí en esta metodología se trabaja en la formación de un estereotipo dinámico del hábito motor y esta formación del estereotipo del hábito motor cuando usted estereotipa ese hábito las informaciones ni siquiera llegan a nivel de corteza cerebral se van a a una información inmediata a través de la médula espinal como segunda vía refleja y quiere decir que usted va a realizar acciones de manera irreflexiva yo pretendo que el proceso de enseñanza se realice a través de la teoría de Vygotsky y la teoría de Jean Piaget aprender desde los procesos conscientes a partir de las vivencias y a partir de los fenómenos históricos socioculturales entonces esta metodología que está basada en el método tradicional y que en la gran mayoría de los modelos que se utilizan todos en la trastienda tienen el modelo ideal de la técnica como el elemento más importante y ustedes van a ver cuando hablemos de la segunda metodología es la basada en situaciones simplificadas luego en qué consiste ahora qué investigaciones se han hecho sobre esta temática fíjense y que han comparado diferentes autores para saber si un método es mejor y aquí es donde vamos a dar respuesta fíjense estos autores que están acá tomaron como referencia utilizando dos métodos diferenciados uno un método tradicional y otro alternativo que se basa fundamentalmente en esa introducción del juego en esa enseñanza lúdica fundamentalmente en cuanto al conocimiento declarativo y procedimental es decir la metacognición estudiaron esas dos variables ¿verdad? ahora ¿qué sucede? que en estas dos variables en el estudio en uno quiere decir que yo digo cómo hago la técnica y luego ejecuto el movimiento para determinar dónde había diferencias entre una y otra ¿verdad? en la otra en la técnica en los modelos técnicos en los modelos técnicos la metodología basada en lo tradicional enseña mucho más rápido en la situación técnica pero luego cuando va a tomar la toma de decisiones en el juego no la toma igual y ahí está lo que muchos entrenadores trabajan y trabajan enseñan tal que dicen oye ¿por qué si me hacen bien la técnica y me la hacen en una situación ¿cómo se llama? fuera del contexto del juego y me la hace bien ¿por qué cuando entra al juego no la hace bien? ah porque no ha aprendido desde el punto de vista de los procesos conscientes en procesos de adaptación como hemos venido hablando desde todo el transcurso de la conferencia es decir aprender en un contexto es decir aprendizaje contextualizado entonces estos niños tienen mejor toma de decisiones ¿verdad? aquellos que aprenden desde una metodología alternativa pero al final incorporan la técnica es decir se demora un poco más pero se incorporan pero van mucho más adelantados que aquellos que ¿cómo se llama? aprenden solo desde el modelo técnico ¿se pueden combinar los modelos? ahora ¿cuál hay? ¿dónde hay mayor motivación? hay mayor motivación en aquellos trabajos que se realizan con modelos alternativos porque el niño siempre tiene lo lúdico presente ahora seguimos adelante vamos a ver en concepto qué es lo que es la situación simplificada o las situaciones simplificadas del juego fíjense presten atención porque de aquí en adelante se deriva nuestro trabajo las situaciones simplificadas del juego son una unidad funcional de competición unidad funcional de competición desde que se saca el balón hasta que se lanza a portería con éxito o no fíjense ¿por qué? porque puede haber una falta y ahí mismo se produce una micropausa de juego en un proceso que es reglamentado y en el que mantiene una comunicación y una contracomunicación motriz ¿verdad? esto se da en un espacio y en un tiempo a partir de la percepción de la situación motriz del momento respondiendo en más profundidad a la pregunta que hicieron se hace un análisis de esa percepción ¿verdad? y se toman las decisiones y todo esto se da en un ciclo muy repetido ahora vamos a ver cuáles son las cinco situaciones simplificadas que se dan en el juego que producen micropausas en el juego que debemos hacer un análisis nosotros para la enseñanza fíjense sería la siguiente en nuestro estudio praxeológico estas serían las cinco situaciones lanzar a portería después del tiro libre y la pongo primero porque es la que más se repite y es lo que deberíamos de enseñar primero después lanzar a portería después del saque de portería que es lo que se da con más frecuencia lanzar a portería después del saque central el saque central es lo primero que se hace para poner en práctica el balón sin embargo se da una vez se da inicio del partido y cada vez que se produce un gol ahora no es la que más se repite la que más se repite es esta lanzamiento de portería desde un tiro libre perdón desde un penalti y lanzamiento de portería desde el saque lateral es decir true inside true inside sorry ahora miren esto aquellos que quieran empezar a trabajar en el balón mano sin necesidad de ir a la pista miren esto que está aquí en la categoría 13 años 13 14 años femenino que es la que tengo en estudio el mínimo de situaciones y situaciones simplificadas de juego que se dan son 119 la media está en 122 y el máximo en 149 situaciones simplificadas de juego eso son a través de un estudio de un campeonato nacional ahora piense bien las acciones que son efectivas y no efectivas entre los 3 y 8 entre los 3 08 segundos a 4 02 segundos son acciones que no son efectivas son muy precipitadas entonces ahí no hay efectividad son efectivas a partir de 6,05 segundos a 12 segundos se convierten de nuevo en menos efectivas entre 13 a 16 02 segundos y no efectiva mayor de 16 y por qué la lógica de esto está en que a partir de los 16 segundos son menos efectivas porque le da tiempo a la defensa acomodarse y a tener una mejor actuación defensiva pero son más son más es decir permiten las estrategias de anticipación con mayor facilidad aquellas que están entre 6,05 y 12 segundos en nuestro evento esto hay que analizarlo hay que revisarlo hay que estudiarlo ahora esto le permite a usted ¿qué le permite a usted? cuando nosotros empecemos a trabajar lo que es volumen e intensidad que entremos en una etapa de tecnificación deportiva nosotros comenzamos a trabajar con esos volúmenes e intensidades y esos volúmenes ya no estaríamos trabajando en programas de enseñanza esos volúmenes e intensidades debemos de tener en consideración que puede estar entre los 2,5 y hasta los 3 kilómetros en esas situaciones en esos sumando esos tiempos fíjese ahora el hecho de que de que a nosotros nos dé que entre 3 y 0,4 no sea efectiva tal vez en otro lugar no lo dé ¿por qué? porque una acción de contraataque puede ser que sea muy efectiva sacaste diste un dos pases y vino el gol ¿verdad? ahora cuando lo vamos a entrenar tenemos que entrenarlo así porque es que así es que se da en el juego en esas situaciones ahora ¿cuál es las etapas que propongo en este caso para la ciencia aprendizaje? fíjense y ahí viene lo de los juegos en una de las preguntas que nos hicieron lo primero que hacemos es juegos predeportivos de comprensión son juegos horizontales y comprensivos comenzamos con juegos que son de diana y cancha dividida donde no hay contacto personal juegos de invasión juegos que hay contacto pero en juegos de cooperación ni siquiera hay contacto pero puedo hacerlo con aproximación al balón humano y juegos de cooperación oposición yo digo que entre 8 y 10 años es una edad óptima pero la gran mayoría de los autores dicen que entre los 11 y 12 años es cuando deberíamos cooperar y oponernos es decir el juego de cooperación oposición antes por supuesto que estaríamos hablando verdaderamente lo que estamos haciendo una iniciación deportiva ¿verdad? pero ya aquí ellos se entran en las competiciones como elemento ¿cómo se llama? de mayor nivel en la etapa de iniciación ahora viene la otra etapa que es la de transición específica es enseñarle las situaciones simplificadas de juego y ahí veremos cómo enseñarle las situaciones simplificadas de juego cuáles son los aspectos que vamos a considerar los bloques básicos que vamos a enseñar las reglas elementales ¿verdad? los principios y los problemas tácticos a resolver y por último llegar al balón mano como deporte en sí y es ahí cuando el niño tiene la independencia para jugar al balón mano y hemos culminado la etapa de iniciación deportiva para pasar a la etapa de tecnificación pero yo estoy ubicado solamente en la etapa de iniciación ahora la metodología propuesta para estas situaciones simplificadas de juego primeramente el concepto general del juego que va a través de observaciones demostraciones y explicaciones dicho sea de paso que deben de ser no de modelos no de modelos adultos sino de niños y niñas que juegan las disciplinas es preferible pasar un video de niños a niñas y niñas a los niños que no un video de adultos recuérdense que los niños imitan a sus petáneos y quieren ser como los mejores niños como los mejores niños que están dentro de sociedades después vienen los juegos de comprensión donde considera los principios del juego reglas elementales bloques básicos estructura y lógica interna del juego que son lo que vimos los universales de pierde para le va que hay que considerarlo en todo lo que vamos a hacer tiene que tener una intención todo lo que vamos a hacer para enseñar verdaderamente el juego y por eso es que hoy en día la gran mayoría de los jugadores que nosotros tenemos no piensan en el juego y cometen muchos errores y los errores que cometen no son errores técnicos son errores de pensamiento que son los problemas es decir la solución al problema motor a lo que nosotros debemos centrar más la atención después viene la situación de simplificada de los juegos que viene la formación táctica de probables referencias fíjense que es aprender todo con una formación de probables referencias táctica no una formación los bloques básicos las reglas básicas aquí hablábamos de reglas elementales aquí hablamos de reglas básicas hablamos de variabilidad de las situaciones de los principios y problemas tácticos que no son los principios del juego los principios del juego son a la ofensiva conservación progresión con el balón y puntuación a inversa recuperación de la pelota evitar la progresión y evitar la puntuación y por último el balón mano que se da en situaciones de paralelo situaciones de cooperación en campos divididos situaciones de cooperación oposición para llegar alba lo humano y tener su independencia y estar iniciado ahora para poder llevar a cabo esa metodología perdón si esa metodología y entrenar a base de situaciones fundamentales o en base a situaciones simplificadas de nuevo propongo que así sea la enseñanza la enseñanza tiene que tener una dirección de informaciones asequibles de orientaciones precisas de niveles de ayuda para hablar en los niveles de ayuda hablar de la zona de desarrollo próximo ¿verdad? hablar de los tipos de tareas esos tipos de tareas tienen que ser en función y adecuándolo a las condiciones de los niños es preferible que los niños aprendan a jugar con una pelotica de goma pequeña a no con una pelota de balón mano que está reglamentada sin embargo el agarre prensil de la mano no le permite hacer el movimiento lo primero que tiene que aprender es hacer los movimientos en una situación reglada las condiciones del aprendizaje tienen que ser en función de que creemos la autonomía en los niños que tengan autonomía ¿verdad? que haya variabilidad la variabilidad en el aprendizaje y recuerden lo que dice en la teoría de Jean Piaget en esa variabilidad y en esa dinámica y diversión de los movimientos es donde los niños van a poder aprender mientras más movimientos tenga que hacer mejor será el aprendizaje viene la comprensión esa comprensión la tenemos en los modelos de los modelos de las acciones motrices ¿cómo debe realizarse? porque de todas formas tú tienes que decir mira el pase se realiza de tal manera no es que vas a jugar por jugar el pase se realiza así tiene que haber un nivel de información para que puedas comprender pero en función del reglamento que tengan disposiciones que haya crear la disposición de los niños para la actividad las estrategias del aprendizaje son para que los niños resuelvan los problemas descubran establezcan parámetros cuándo debe ser más fuerte cuándo debe ser más suave cuándo puede ser directo cuándo puede ser indirecto dónde debo situarme por qué no debo situarme cuándo debo lanzar establecer parámetros ¿ve? y ellos puedan construir su conocimiento no es que el profesor lo tiene de la mano no es que él pueda construir su conocimiento para que el alumno sea emprendedor independiente y pueda ahogarte un partido de balón mano porque si no eres tú el que está jugando el partido desde afuera oye lanza oye pasa oye lanza y así sucesivamente y esa no es la idea ahora aquí vamos a ver cómo estructuramos el contenido en una unidad bueno lo estructuramos a partir de juegos psicomotrices juegos sociomotrices para el acondicionamiento mío articular el llamado calentamiento que no es calentamiento porque no calentamos un carro lo que estamos es acondicionando músculos articulaciones y tendones ¿verdad? juegos para la comprensión táctica objetivos para las situaciones simplificadas del juego del balón mano desarrollo de capacidades y habilidades dentro de esas situaciones simplificadas y juegos motrices y situaciones y sociomotrices de baja intensidad para volver a la calma una vez que hemos trabajado todo eso fíjense que aquí una forma de plantear un objetivo en una situación simplificada lanzar en suspensión y esto es un bloque lanzar en suspensión después del pase y recibo y el desplazamiento a partir de un golpe franco es la propia situación simplificada de juego desde el golpe franco tiro libre A ataca a 60% y B defiende a 50% en 3 series de 15 saques con 4 minutos de recuperación bien bien ahora como son la corrección de las insuficiencias no existen errores técnicos lo que existe es que el niño no sabe que el niño no se ha adaptado o no ha adaptado sus conductas motrices a la estructura y lógica interna del juego que el balón no se adapta a la mano porque no tiene el agarre de prensil adecuado entonces por lo tanto en esta metodología hay que tener flexibilidad en las normas de corrección hay que solucionar lo que yo le decía el problema motor porque no le llegó el pase de A a B entonces hay que pensar en las estructuras perdón en la estrategia de anticipación quien llegó primero al espacio nosotros tenemos que enseñar al niño llegar primero al espacio eso tenemos que saberlo hacer que sepan fijar a los jugadores tanto al par como al impar es decir eso es más importante ahora que la estructura del movimiento porque en esta metodología la técnica evoluciona en función de la táctica y en función de la toma de decisiones entonces lo próximo sería reflexionar en las estrategias de anticipación que ya lo habíamos hablado ahora ¿cómo se plantean esas situaciones simplificadas de juego? el aprendizaje es en función de la táctica para desarrollar la inteligencia táctica ¿verdad? esa inteligencia táctica mientras tengamos atletas como la la hija de Kobe Bryant de de Kobe Bryant de Giana que vieron la inteligencia motriz pues entonces será mucho más fácil hacer el desarrollo de la inteligencia táctica pero si nosotros no hemos aprendido como ya yo le había explicado antes desde la psicomotricidad a ir a la sociomotricidad por lo tanto no habrá no habrá desarrollo de esa inteligencia táctica porque si yo lanzo irreflexiblemente y no pienso como cuando lanzo puedo pasar o puedo bloquear ¿verdad? o puedo cambiar la dirección es decir o cuando estoy defendiendo que tengo que defender dirección perdón tengo que defender línea de pase o línea de tiro y yo no sé hacerlo yo lo que voy es a lo que le enseñan en la defensa a los niños control del jugador cuando usted controla al jugador usted no recupera la pelota lo que hay que aprender es a recuperar la pelota ocupando los espacios primero y llegando primero entonces controla al jugador falta sigue en posición de la bola el equipo contrario pero claro por supuesto usted tiene que enseñar a dar la falta también tiene que enseñar a dar la falta porque si en un momento determinado y además está dentro de los errores estratégicos de los jugadores ¿verdad? que tiene que saber qué puede hacer cuando está en posición de la pelota o cuando no está en posición de la pelota usted tiene que saber que en un momento determinado tiene que saber hasta dar la falta porque si no lo votan del partido entonces interpretación y aplicación de los principios y problemas tácticos del juego ¿verdad? procesos cognitivos afectivos motivacionales y relacionales bajo la toma de decisiones si nosotros no logramos que hayan procesos cognitivos donde se lleve y se logre la afectividad de los niños y se motiven pues los niños se nos manda el balón mano y nosotros tenemos que buscar la manera que esos procesos cognitivos sean afectivos motivacionales y relacionales para que haya una buena toma de decisión adaptación y relaciones contextualizadas no aprender a nadar en dique seco aprender a jugar el balón mano jugando bien y para ustedes esta pregunta desaparece el balón mano si no existen los jugadores entonces yo le preguntaría a todo el mundo esta pregunta si desaparecen los jugadores desaparecerá el balón mano entonces muchas gracias aquí tienen ustedes mi correo aquí tienen algo que se llama el ORSID y el Google y académico que pueden ver algunas publicaciones que están en internet entonces Gaby tienen la palabra ustedes he cumplido cabalmente con mi tiempo y estamos a la orden de todo el mundo para posibles preguntas muy bien muy bien gracias profesor por todo lo estenuado en el día de hoy recordarle que ya ahí tienen el correo del profesor para que cualquier inquietud que ustedes tengan pueden tratarla con él por fuera bien inmediatamente recordarle que como tenemos ampliada ya la plataforma si hay algún maestro o algún entrenador que se haya quedado fuera y no haya podido entrar pues avísenle que ya puede hacerlo claro está cumpliendo con los parámetros que hemos solicitado entre ellos su nombre correctamente los datos que se le envían para que nos los hagan llegar mantener su cámara apagada y su micrófono en silencio y prestar atención a los estenuados por el profesor para no repetir y abundar las mismas preguntas y la misma persona también entonces gracias gracias por el día de hoy gracias a mis compañeros le dejo la palabra a Miguel Antonio Rivera presidente de la Federación Dominicana de Valumana para que despida el día de hoy bueno muchas gracias profesor Gaby profesor Richard gracias por la exposición de hoy y a todos los participantes de todo corazón muchísimas gracias hoy hoy pudimos llegar a 131 personas que están tomando el curso como Gaby le informó ya la plataforma se abrió y podemos tener simultáneamente 500 personas así que esperemos que la próxima el próximo curso perdón la próxima exposición puedan participar ya una gran cantidad de los que no sabían y nosotros mismos poder informárselo a los demás ustedes mismos convertirse en multiplicador e informárselo a los demás saludando a todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Valumana mis compañeros y a la Comisión Técnica de Nuevo Gracias y al profesor un fuerte abrazo y continuamos con con este curso tan importante para todos y sobre todo para el Valumano de la República Dominicana un fuerte abrazo cuídense mucho muchas gracias gracias